Nosotros como docentes tenemos que tener habilidades que nos permitan enseñarle al cerebro de los nuevos niños y los nuevos adolescentes. El profesor que aprende a educar el corazón antes que educar la mente entendió lo que tenía que entender, decía Aristóteles. Tenemos que volver otra vez a conectar a esos muchachos con la naturaleza para que entiendan que ellos son parte de ella. Por eso necesitamos educadores comprometidos que crean en la necesidad de hacer esos cambios reales y a través de la transversalidad buscar la innovación para generar esos cambios. Gracias por ver el video.